5. Que poquito me duró lo bueno persona haciendo el gesto de de acuerdo no sé si os pasará a vosotras, pero yo lo uso como base de maquillaje, porque lleva protección solar. Te deja un aspecto increíble y la piel súper hidratada. A veces, solo me aplico esta crema con polvos compactos y no saturo con maquillaje para esos días que no apetece maquillarse demasiado. La única desventaja que veo es el precio. Cantidad se me gasta rapidísimo persona haciendo el gesto de de acuerdo necesito una caja de botecitos de Olay. Dale útil si te sirvió persona haciendo el gesto de de acuerdo. Número 4. Antes de aplicarme esta crema facial aparentaba unos 40 años aproximadamente. Después de usarla cada noche con asiduidad, podríamos decir que la gente me asigna de media entre 39 y 41 años. Es decir, sigo igual de viejoven. Ahora bien, alguien podría esperar otra cosa. Seamos claros, las cremas no rejuvenecen, simplemente nos ayudan a no envejecer peor. En este sentido, en el de la cruda realidad, el producto de L-Oreal te aporta muchísimo. Fácil de aplicar, ni muy líquida ni muy densa, de olor agradable, deja un frescor en la cara muy top. Hidrata a las mil maravillas, incluso en pieles más secas que tu suegra el día que la conociste. En definitiva, un gran producto a un precio más que recomendable, con el que te sentirás más estupendo, estupenda, estupende o lo que sea ya que me pierdo con tanta nomenclatura, siempre y cuando no te creas todo lo que dice la publicidad, en general y en particular. Asumamos nuestro paso por. Número 3. Me gusta especialmente lo rápido que se absorbe. Sales de la ducha, aplicas la crema y notas lo fresca que es y lo rápido que se integra en la cara. En las bolsas de los ojos la verdad que se nota a los pocos minutos. Estoy encantado, solo me falta ver si cuando haga calor o al final del día me produce un exceso de grasa en la frente o en el comienzo del pelo, pero hasta ahora genial incluso con barba de tres días. Un aspecto interesante es no pulsar el botón hasta abajo cuando empiece a salir la crema. Si lo haces sale muchísima. Lo mejor es ir presionando poco a poco hasta tener sobre la yema de un dedo el tamaño de un garbanzo de producto porque eso te da de sobra para toda la cara. Número 2. Con tanto cambio de tiempo notaba la piel bastante deshidratada, así que decidí probar una crema que fuera muy hidratante. Con anterioridad había probado esta línea, concretamente el limpiador que me encantó y el gel de agua, era la crema para pieles grasas y me creaba muchos brillos, y que me fue bastante mal. Sin embargo, al probar esta para pieles secas y usando la cantidad justa, junto con el serum de la misma línea, he notado con los días que tengo la cara muchísimo más hidratada y con una sensación confortable. Número 1. Recibo características. Cantidad. 50 megalitros caduca, 12 meses una vez abierta tipo de piel. Para todo tipo de pieles. Modo de uso. Aplicar mediante un leve masaje por todo el contorno de los ojos por la mañana y por la noche. Cuaderno de notas promesas. Hidrata y tonifica. Crema fundente y fresca. Al instante el contorno de ojos está hidratado y tonificado. Reducción de las arrugas de la frente. Reducción de las patas de gallo. Da volumen a tu rostro. Paquete envase. Se presenta en un pequeño botecito de cristal con tapa. La verdad que el envase parece casi de juguete, y es muy cómodo de llevar en un eseser de viaje. Lo malo es que has de tener cuidado, ya que si se cae, se puede romper. No me hace demasiada gracia que sea con tapa. Me gustan más los productos que contienen dispensador. De este modo no se contamina el producto, y no tienes que meter el dedo en él. Aparte que creo que se administran mejor, es decir, sacas la cantidad, justa sin.